Hoy nos acompañan, y lo agradecemos muchísimo, Marcos Cheren, él es líder del llamado Cuerpo Médico Especializado en Desastres de Cadena Internacional. Ahora nos va a explicar qué es Cadena Internacional. Y Orly Romano, rescatista de Go Team, también de Cadena Internacional. Marcos, Orly, bienvenidos. Están aquí en UNO TV. Muchas gracias, Pepe. Gracias por tenernos. Pues están regresando directamente de la zona trágica. Primero, dinos qué es Cadena Internacional. Díganos, por favor. Claro. Cadena Internacional es el brazo humanitario de todas las comunidades judías del mundo. ¿Qué te puedo decir de Cadena? Cadena es una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, y no representamos a ningún partido político ni ni una religión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en cualquier ayuda, o sea, en cualquier desastre, en cualquier emergencia o en cualquier crisis, todos siempre poniendo nuestro granito de ayuda y a favor de la humanidad, a favor de la ayuda humanitaria, y no lo hacemos por el nombre ni por nadie más, sino que por nosotros mismos. ¿Judíos en un país árabe? Exactamente. Fue algo que en un principio podría representar un reto, pero evidentemente nos sentimos demasiado bienvenidos. ¿Por qué? Porque la intención era ayudar. Y cuando se requiere la ayuda, todos son bienvenidos, sin importar ninguna barrera política, histórica. Realmente fue algo trascendental para la historia de nuestro equipo y la historia de los judíos, tal cual en el mundo. Ustedes recordarán a Marcos Cherem, tuvimos un afortunado enlace, desde luego vía satelital, en fin, todas las cosas, por teléfono, contigo, cuando estabas justamente en la zona ayudando como médico a apoyar a los lesionados que iban llegando por decenas a donde tú te encontrabas. ¿Qué te traes de esta tragedia? ¿Qué te traes en el alma? Porque nos conmoviste mucho en aquella crónica que nos hiciste favor de compartir. Hijo, Pepe, bueno, primero que nada, muy contento de estar aquí de regreso con ustedes. ¿Y qué me traigo? Me traigo mucho, estoy muy, muy conmovido. En verdad, vengo aterrizando en las últimas horas a la ciudad y apenas estoy tratando de entender este surrealismo entre estar en una zona completamente devastada, en una zona completamente catastrófica, a llegar a una ciudad de México en donde, pues, no es que no sucedió nada, pero en donde la gente lleva y sigue con su vida normal. Entonces, me llevo mucho cariño para empezar, uno, por el recibimiento que tuvimos por los locales. La gente no paraba de decirnos qué necesitan. Los rescatistas nos lo pueden decir. Estamos a grados bajo cero y la gente en la madrugada dándonos sopa de lenteja en las calles, todo el tiempo cuidando de sus rescatistas, cuidando de los médicos. Me llevo mucha fe, mucha fe en la humanidad, muchas ganas de seguir ayudando y, bueno, qué mejor que ahorita, como lo mencionaste, este contexto árabe-judío, unos judíos en un país árabe, creo que no nos pudimos haber sentido más bienvenidos. Entonces, me llevo mucha esperanza, mucho cariño y, bueno, claro, toda la parte de tragedia que sucedió y toda la parte, pues, triste que nos toca, pero, bueno, sé que hicimos lo mejor que pudimos como cadena, como México y estoy muy contento por eso. Marcos, tú tuviste la parte médica, básicamente, en apoyo. Orly, tú tuviste la parte ya del rescate. Así es. ¿Qué difícil? Sí, definitivamente el rescate es algo muy complicado y por más que muchas personas creen que es algo que tenemos completamente manejado, es algo que se entrena, es algo que no muchos entienden. Se entrena cómo poder enfrentar este tipo de situaciones, pero el trabajo posterior a enfrentarte a algo así de grande, algo así de traumático, es el mismo proceso que cualquier ser humano normal. ¿Encontraron apoyo válido de parte de los turcos? Porque entendemos que, a pesar de ser una zona sísmica, no tienen precisamente la cultura sísmica que tenemos en México. Exactamente. Eso fue uno de los indicadores clave de por qué fue una catástrofe tan grande y algo nunca antes visto. Fueron muchos factores, pero uno de ellos fue definitivamente que no estaban acostumbrados a eso ni estaban preparados para eso. Claro, y eso ha agravado todavía el problema. Nos ha conmovido mucho saber que, a pesar de que han transcurrido 12 días, por ahí ayer o antier, todavía aparecían sobrevivientes. Alguien me comentaba, el doctor Scherer me comentaba, que gracias a las bajas temperaturas, el cuerpo se adapta a la supervivencia de mejor manera. Claro, sí. Como les comentaba el doctor Scherer, en un principio pensábamos que el clima iba a ser un reto mucho más grande y que iba a hacer que la supervivencia de las víctimas sea menor, pero se fue encontrando milagros, como siempre, y existen muchas teorías que ya les podrán contar los médicos acerca del metabolismo y otro tipo de... Exacto. ¿Cómo logra sobrevivir el cuerpo humano en esas condiciones gracias a las bajas temperaturas? Es muy curioso porque cuando comienza toda esta zona de rescate y el día que yo hablo con ustedes, estábamos a grados bajo cero y empezamos a tener esta teoría de que, bueno, los pacientes rescatados iban a estar en un estado de hipotermia. Conforme va pasando tiempo, seguimos encontrando gente viva, seguimos encontrando que los números no van decayendo como en cualquier desastre, como la estadística lo hubiera mencionado. Entonces empezamos a ver que este grado de temperatura empezaba a hacer que el cuerpo entre en un metabolismo mucho mayor, mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que requiere mucho menos energía del cuerpo para sobrevivir. Por eso te explicas que hayan rescatado recientemente a un joven después de doscientas y tantas horas de estar sepultado y a una señora de 77 años. Sí, puede ser un factor, sin duda, entre muchos otros. De hecho, nosotros estando allá a cinco días, encontraron un equipo vecino a nuestro en el campamento, una señora embarazada con la persona y el bebé completamente sanos. Entonces, sí puede ser un factor la temperatura, no lo entendemos al cien por ciento todavía, pero sí sabemos que el cuerpo, como decía un maestro muy querido mío, está diseñado para el máximo ahorro de energía y estas temperaturas hacían que no perdamos líquidos, que no se deshidraten los cuerpos y que entren en esta transición zen, que el cuerpo está completamente esperando o solo en un estado que no está gastando nada de energía. Pues vaya experiencia la que traen ustedes ahora, no solamente por el mérito que por supuesto corresponde a Cadena Internacional y a Go Team, sino ustedes en lo personal, como mexicanos que viajaron con sus propios recursos, ¿es correcto? Es correcto. De hecho, Cadena todo el tiempo se ve por sí misma, está basada en donativos, donativos de toda la gente que nos está viendo, donativos de la comunidad judía, la cual nos arropa, la cual nos envía y bueno, son recursos limitados por la misma razón que no podemos desplegarnos a tantos lugares a la vez y somos voluntarios al fin del día. Entonces, son gente que deja su día a día en México por ir a ayudar por allá. Quedas marcada, quedas señalada con esta experiencia que me imagino va a significar mucho en tu futuro. Totalmente. Y bueno, se habla de rescate pero sí me gustaría ser un poquito más clara en cuál fue el papel de nuestro equipo estando allá en el día. ¿Cuál fue el papel de ustedes? Te platico. Nosotros tenemos diferentes objetivos a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional nos activamos como un equipo de búsqueda y rescate, principalmente con especialidades en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical y búsqueda estratégica. Sin embargo, cuando nos desplegamos a nivel internacional se trata de una célula de búsqueda. Entonces, ¿cómo funcionábamos nosotros? Nos apoyábamos de otros equipos de características usar para nosotros hacer una búsqueda, eficientar el trabajo, poder dar coordenadas más exactas de dónde se encontraba la víctima y entonces que los rescatistas puedan hacer un trabajo mucho más eficiente. En nuestro caso no nos quedábamos laborando en un edificio por muchas horas hasta sacar a las víctimas, sino que íbamos de edificio en edificio brindando este servicio de búsqueda estratégica e inteligencia. ¿Con equipo? Con equipo tecnológico y pues simplemente humano y la parte estratégica. Pues enhorabuena, felicidades, reconocimiento por supuesto a su extraordinario esfuerzo profesional y altruista y humanitario sobre todo. Bienvenidos, gracias por compartir. Muchas gracias y bueno, nuestro trabajo no termina aquí, empezamos la fase 2, los invitamos a todos a unirse. La fase 2 conlleva en aliviar el sufrimiento humano, una etapa de ayuda humanitaria en la cual Cadena acaba de cambiar su focus, acabamos de enfocarnos en crear un proyecto para toda esta gente que está desplazada, toda esta gente que perdió familia, toda esta gente que perdió sus casas y bueno, los invitamos a todos, ya tienen nuestras páginas, tienen cómo contactarnos y no dejamos a Turquía, no ha acabado nuestro trabajo por allá. Por supuesto y el nuestro de informar tampoco. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Es un honor conocerlos personalmente. Igualmente. Que les vaya muy bien. Gracias a Marcos Sherem y a Orly Romano de Cadena Internacional y de Go Team quienes traen esta experiencia brutal. No me gustaría calificarla.